Estamos en el local de ensayo del grupo Stay to Sleep y estamos con María, con Amara y con Noé. Ellas son tres de las integrantes de este grupo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, y a María la tenemos por aquí que ahora la presentamos. Vinimos hace poquito a verles, bueno, hace unos dos o tres meses, ¿puede ser? Sí, en Redamar, sí. A conocer su disco, pero es que han sacado un nuevo disco y hemos vuelto a conocer este nuevo, ¿no? Sí, exactamente. El nuevo disco se llama Blow a Wish y en breve estará por aquí cerquita ya en manos de la gente, o sea que deseando estamos. Este es un LP, ¿no? A diferencia del otro, ¿tiene más canciones, más contenido? Cuéntanos un poquito, ¿no? Pues bueno, es que claro, el LP, digamos que tiene más contenido, con lo cual tiene más canciones y tiene mucha más variedad. Bueno, porque la verdad es que estábamos un poco indecisos de este nuevo disco, había temas que no sabemos cuáles incluir en uno o en otro, y al final hemos hecho un discazo porque realmente nos ha ayudado bastante el que haya habido un poco de tiempo de confinamiento y de tal para centrarnos en esos trabajos. Y la verdad es que al final ha quedado un disco súper chulo. ¿Qué podemos ver en él? ¿Cómo son los trabajos? Pues hay mucha variedad, la verdad es que es divertido, ya han salido algunos de los Temillas y otro que saldrá llamado Puppet en breve, y saldrá con el lanzamiento del disco, con lo cual hay mucha variedad porque hay temas lentitos, hay temas muy cañeros, hay temas muy psicodélicos, tiene mucha variedad y es divertido, o sea que a la gente le puede molar. Vamos a recordar un poquito vuestro estilo para aquellos despistados que se perdieron la otra entrevista. Pues el estilo, vamos, más despistado que yo porque yo creo que definirlo es un poco difícil, pero vaya, es un estilo rock psicodélico, pero también tiene parte de un género que se llama showgaze, que es como un género rollo garage o groove, pero con atmósfera psicodélica, y no sé cómo decirte, pero vaya, es un estilo rock indie psicodélico. Tú cantas, háblanos de la aportación que has hecho a este disco. Pues bueno, yo realmente me gusta cantar en inglés porque yo sé algo del idioma, y bueno, con respecto por ejemplo a las letras, supongo que todas ellas incluyen un punto que parece pesimista, pero luego recae en un estribillo muy optimista. Entonces tiene mucho, vamos, para quien compre el disco o lo que sea y vea las letras y la entienda, porque a veces canto entender las letras a la hora de cantar es un poco difícil, pero vaya, que son divertidas y optimistas, que es lo que me gusta. Y bueno, bien, bien. Pues muchas gracias, Noe. Nada, a vosotros. Vamos a hablar un poquito con Amara, ¿qué tal? Aquí estamos, dime. Como nos contaba Noe, ella canta, nos ha añadido lo que ha aportado un poquito a este nuevo disco. Háblanos de tu parte. Pues mi parte, la verdad, que vengo de otro grupo que es muy punky, muy rapidito y tal, y la Noe con su voz y sus melodías, la verdad que suaviza cualquier parte que yo pueda sacar así como más rapidilla o más punky. Así que hemos hecho una mezcla perfecta. Hemos venido a vuestro local de ensayo, ¿cómo lo estáis haciendo ahora para coordinaros? Pues la verdad que nos ha servido mucho el último concierto, que ahí sí que fue un ensayo directo, nervios y de todo. Y prepararnos ese concierto también hemos venido mucho, creo que sacamos tres ratos antes de tocar. ¿Cómo foraremos hasta que nos dejen? ¿Cómo fue ese concierto? ¿Después del confinamiento habéis tenido dos? Sí, pues la verdad que el que más recuerdo es el último y estoy alucinada todavía. ¿En la Guajira? Sí, por el día que salió después del frío, por el rato que se pasa después. Y mira que al día siguiente tenía cansancio de cargar del día, pero... ¿Y cómo fue la experiencia? Pues ojalá, desatando de repetir, la verdad. Distinto, ¿no? La gente sentada, el aforo limitado. Pero gritaban y aplaudían y se reían y estaban comiendo con sus cervecitas. Así que dentro de lo que cabe fue alegre. Pues muchísimas gracias. Nada. Y Alfredo, vamos a presentaros también a María. ¿Qué tal María? Hola, ¿qué te dice Mónica? Bueno, faltas tú por contarnos lo que has aportado a este nuevo disco. Pues a este nuevo disco he aportado mi parte, claro, porque, como ha dicho mi compañera Noe, como somos diferentes, todos tenemos una trayectoria musical detrás, que nos ha aportado una gran experiencia, digamos, en mayor o menor medida, y cosas diferentes, con diferentes influencias. Entonces, al final sale una cosa súper guay. Yo he aportado por mi parte. Yo soy también de venir de las maquias subversivas, que ya que eran súper cañerísimas. Y aquí he encontrado un poco de mi equilibrio que me hacía falta, ¿no? Y pues con mis composiciones aporto también mi granito de arena, porque componemos todo. Me hablas de la trayectoria que lleváis cada uno. ¿Fuera del grupo cómo ha sido? Cuéntanosla. La de fuera del grupo de todos, ¿no? Pues, hombre, tenemos, por ejemplo, a Cristo, que estaba y sigue estando en los Dry Moons. A María te ha contado un poco, he estado en la taberna del muerto. A Antonio, que es el batería, pues también está en Gata Brasba, que no sé si lo hablo yo también. Que son así también muy graciosos y muy bien. Y yo pues que venía de maquias subversivas y algunos otros grupos de medusas, de versiones y todo eso. O sea que ya tenemos algo que aportar todos. Entonces hemos logrado una gran comunión ahí de estilos diferentes. Nos decía Noé que habéis sacado ya tres canciones para que las vea el público. Vais a sacar una cuarta, o sea, vais sacando fragmentos de vuestro disco, ¿no? Pues sí, porque lo que ha pasado es que queríamos hacer una gran presentación del disco, pero no nos permite esta maldita pandemia hacer las cosas como nos hubiera gustado, ¿no? Porque hemos tenido que hacer hasta muchos conciertos. Ganamos un festival el año pasado, que está pendiente para este año, si se puede hacer. El de la nueva escena independiente andaluza. Ganamos ese concurso y estamos pendientes de ese bolo. Entonces no te puedo decir qué bolos van a salir, cuál no, porque sale uno, se cancela, otros sí salen, como este que te ha comentado de la Guajira, en el anfiteatro, que también estuvimos en noviembre, en el Apolo, que gracias a la unión de varios sectores almerienses pudo salir para adelante esa grabación para entrar a Almería, Almería a escena. Y hoy se me ha olvidado lo que me había preguntado. Ah, ahora vamos a sacar el tema nuevo que se llama Puppet. Lo sacamos el día 1 de febrero. Ese día sale a las redes y ya pues a difundirlo a tope. Ah, bueno, sí, ya sé lo que me había dicho. Lo del disco que hemos ido sacándolo poco a poco, porque no hemos podido presentarlo así de golpe y hemos querido ir dándole un poco de vidilla. En realidad el disco lo grabamos en agosto, pero le hemos ido dando vidilla simplemente. Y ahora ya sí, ahora ya lo sacamos sí o sí en primavera. Habéis creado un poquito de incertidumbre y como hablaba con tus compañeras, nada, que hace nada sacasteis el otro disco, ahora presentáis uno nuevo. No sé si estáis trabajando en algo más. Pues sí, claro, seguimos trabajando temas nuevos que se han quedado fuera de este disco y que lo hemos creado después de la grabación de este disco. Pero seguimos haciendo repertorio, cada vez con mayores aportaciones y muy bien, la verdad. Estamos muy contentos, nos gusta mucho lo que hacemos, disfrutamos mucho. Cuando me hablas de mayores aportaciones, ¿a qué te refieres? Pues que claro, por ejemplo, antes veníamos de que nos estábamos conociendo un poco todos, ¿no? Ahora ya nos conocemos, sabemos de qué vamos, lo que nos gusta, lo que no, lo que le gusta al resto, ¿no? Entonces como que te acoplas muchísimo mejor. O sea que es muy fácil trabajar ya entre vosotros. Pues sí, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias. No sé si nos podéis tocar y cantar algo para escucharos. Pues a pesar de que falta el otro guitarra que crea toda la atmósfera ahí súper chulísima y el batería, pues podemos hacer un trocito de uno de los temas de nuestro disco, si te parece, de Dona. Venga, os escuchamos. Alfredo, pues nos quedamos escuchando un trocito de este nuevo disco y la canción que nos acaban de presentar. Perfecto, vamos a escucharla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!